Miren amigos, tenemos aquí en la oficina, seguimos aquí dándole mantenimiento a esta oficina, este privado y aquí tenemos un muro pulido de fondo que se hizo con mortero para pulir y previo a la aplicación de densificador en la obra que les mostré en el video de los preparativos para aplicar sellador, densificador o cualquier otro recubrimiento pues queremos aquí probar el densificador, entonces ya lijamos el muro y lijamos también ese murito en forma de L y se va a aplicar el densificador con una microfibra vamos a ver también cuánto rendimiento nos da, es de alto rendimiento, nos debe dar unos 15 metros cuadrados por litro aquí está, si se fijan es como, parece como una agüita y se va aplicando sobre todo el concreto tomé una foto previa para que vean cómo se ve, si se fijan aquí no hemos aplicado nada, el muro quedó bastante padre y ahí se comienza a aplicar entonces voy a dejar un poco el proceso de aplicado y vamos a hacer un resumen al final le vamos a dar en total dos manos entonces los dejo con el proceso y Gracias por ver el video. 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 Y por acá, quiero que vean, estamos en obra, disculpen el desorden, saben que cuando las casas están habitadas es un desastre y esta pues es la habitación que tenemos aquí. Y aquí estamos aplicando sellador base agua, aquí está húmedo aún, si se fijan, zonas húmedas acuérdense, sellador base agua, ahí vamos a poner un litro piso, queda similar al concreto porque suena muy muy húmeda y a este muro, déjenme ver, es que están en chica esta área, le pusimos igual sellador base agua y vean también, vean como brilla. También el sellador base agua queda bastante padre y obviamente pues adentro es una húmeda base agua, aún no seca, pero bueno, lo importante del video hoy es previo al densificador que vamos a aplicar en la nave que preparamos para que lo vean. Y miren, ahorita los dejo con unas tomitas épicas, que estén muy bien, me despido, soy el ingeniero Lazo y hasta la próxima.